Buenas tardes, a nombre del Centro de Estudios Humanísticos y de la Secretaría de Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, les damos la bienvenida a la presentación del libro Owen en Topolobampo, México, Interculturalismo, Contexto y Experiencia, que ha sido publicado en una coedición por la Universidad Autónoma Indígena de México, Ediciones Lirio y la Universidad Autónoma de Nuevo León. El libro pues expone resultados de dos investigaciones de corte socio histórico y antropológico acerca de un hecho singular en la historia nacional, con trascendencia internacional como fue la concepción y puesta en práctica de una comunidad sustentada en ideas cooperativistas que se concibió como alternativa al modelo económico de esa época imperante en el siglo XIX. Y en el texto se analiza también la figura de Albert Kim C. Owen, que fue el principal impulsor y que se ha considerado un reformador utópico y la experiencia de todos aquellos que formaron parte de dicha comunidad. Contamos con la presencia de distinguidos investigadores. Tenemos al doctor Francisco Javier Aro, en un momento daré una semblanza de cada uno de ellos, a la doctora Luz María Durán y a los autores, doctor Alejandro García y doctor Ernesto Guerra. En seguida les haré una presentación breve de los datos curriculares de quienes nos acompañan. La doctora Luz María Durán Moreno es doctora en criminología y delincuencia juvenil por la Universidad de Castilla-La Mancha en España, con mención de honor cum laude, maestra en ciencias sociales, estudios regionales por el Colegio de Sonora y socióloga por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha realizado diversos diplomados que aquí nos menciona sobre investigación, mediación familiar, sobre género y políticas públicas, construcción de paz y democracia, con participación también de niños, jóvenes, niños y niñas y jóvenes. Cuenta con una trayectoria de 25 años en la Universidad de Sonora, en donde destaca su cargo como responsable de la dirección de desarrollo y fortalecimiento académico, con una amplia experiencia en la evaluación y acreditación de programas educativos a nivel nacional e internacional, impulsora de la formación y actualización docente y actualización docente y del diseño de los programas en línea. Directora de la División de Ciencias Sociales desde marzo de 2019 hasta agosto del 21. Actualmente funge como vicerectora de la unidad, disculpen, regional centro. Como académica, su práctica docente la ha realizado en programas de licenciatura y posgrado en la Unison y otras universidades e instituciones del país. Ha impartido diversos cursos a profesionistas en el país y el extranjero. Es profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Derecho, siendo perfil PRODEP de 2017 al 20 e integrante del Cuerpo Académico en Consolidación, Retos Actuales de las Ciencias Jurídicas y Sociales. Bueno, ha laborado profesionalmente en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, con diferentes cargos en las áreas de estadística delictiva, desarrollo de programas de capacitación y subdirección de atención a víctimas del delito. En 2017 recibió el Premio Internacional Primer Lugar de Tesis de Doctorado sobre Seguridad Pública, Victimización y Justicia en América Latina y el Caribe, que fue otorgado por el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia, en conjunto con la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito y el Inegi. En 2018 obtuvo el reconocimiento a la excelencia en el desarrollo profesional como egresada en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene diversas publicaciones, ponencias y conferencias en materia de criminología y delincuencia juvenil, violencia social, género y mediación. Y, bueno, también forma parte actualmente de un grupo de investigación binacional, Unison Arizona, de la Universidad Estatal de Arizona, y de la red Unison Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Destaca también su trabajo como representante institucional en un grupo de Cultura de Paz de la ANUYES desde marzo del 2020, en el PRODEP de la SEP, de junio del 17 al 19, en la Red Nacional para la Transversalización de la Perspectiva de Género en las Instituciones de Educación Superior, además desde el 2009 al 2018, y ha presidido la Comisión Especial de Estudios de Postgrado, Unison, STAUS, y la Comisión Mixta General de Formación y Superación de Personal Académico. Como integrante del Comité Institucional del PIFI, PROPEXE, y de diversas comisiones en el Consejo Académico de la URC y el Colegio Académico. Bienvenida, doctora Luz María. Es un gusto que nos acompañe. Se lo agradecemos. Enseguida, presentaré una muy breve semblanza del doctor Francisco Javier Aronabeja, que nos comenta, entre sus publicaciones destacables, Fugu y Cinetización de las Relaciones Sociales en el Cine de Ang Lee, el Cine de Guerra como Construcción Identitaria China, Chinese and Indian Latin America Entry Resurrection Old Model Relationship, China in the Central America and Caribbean Zone, la dimensión institucional en la relación ANSEA y OCS, the People's Republic of China in Central America and the Caribbean, reshaping the region y Beijing frente a las minorías nacionales, la fe grande y las fes pequeñas, además de la identidad como eje del conflicto Beijing-Taipei. También están tres amigos, and a non-regional player, China as a Challenge Inside and Outside, NAFTAs y Rectificación de los Nombres y Antropología de las Relaciones Internacionales en la República Popular China. Su libro más reciente es Cooperación Internacional para el Desarrollo y su Futuro Incierto, Teoría, Actores, Cambios y Límites. Miembro del ESNI nivel 2, ha ofrecido cursos sobre varios tópicos relacionados con China, en el Colegio de México y en la Universidad Autónoma de Barcelona, adscrito a la Facultad de Economía de la Universidad de Colima. Muchas gracias, doctor Francisco Javier Aro, le agradecemos también su presencia y le damos la bienvenida. Gracias. Ahora presentaré a los autores del libro, tenemos al doctor Ernesto Guerra García, quien es doctor en enseñanza superior por el Centro de Investigación y Docencia del Estado de Morelos en 2005, estudió la licenciatura en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y la maestría de la Facultad de Economía, ambas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido docente y profesor invitado en diversas instituciones del país, entre las que destacan el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey y la Universidad de Occidente. Participó en la creación de la Universidad Autónoma Indígena de México desde 1998, de la que ha sido coordinador general educativo de los años 2001 al 2008, coordinador de investigación y posgrado de los años 2008 a 2010 y 2017 a 2020. Actualmente es profesor investigador de esta institución, adscrito al programa de educación intercultural. Participó en el proyecto de educación superior y diversidad cultural del Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO de 2008 a 2010. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2010 y actualmente tiene el nivel 2 en ciencias sociales. Muchas gracias, doctor Ernesto Guerra. También le damos la bienvenida y le agradecemos que nos acompañe. Y al final no hemos dejado a nuestro otro autor, el doctor Alejandro García, quien pertenece a nuestra institución. El doctor Alejandro García es licenciado en Sociología y máster en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y tiene un postdoctorado en la Universidad Autónoma Indígena de México. Es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Arquitectura, particularmente en el postgrado en el doctorado en Arquitectura y Asuntos Urbanos. También ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2002 y ha publicado en revistas nacionales e internacionales. Y tiene como autor único, entre los libros más recientes, Habitar el Norte, Calles, Barrios y de sus Arquitecturas Efímeras, es otro de los libros de Tilda Editores con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente está realizando una investigación histórica sobre la nación Comcac o CERI de Sonora, dedicada a reconstruir las formas tradicionales de vida y particularmente las formas materiales y simbolismos presentes en la edificación de su refugio. Muchas gracias también al doctor Alejandro García, otro de los autores a quien damos la bienvenida. Gracias. Bueno, pues sin más presentaciones, creo que es momento de dar la palabra a nuestros invitados, a nuestra invitada, y me parecería que podríamos empezar por qué opinan nuestros presentadores, esta es para los compañeros, compañeras que nos hacen favor de hacer la presentación, qué opinan respecto a cuáles son las aportaciones más relevantes del libro para las ciencias sociales en nuestro país y en la región norte particularmente. Adelante, doctora Luz María, ¿quiere comenzar, por favor? Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Muy amable por la presentación. Pues antes de iniciar con mis comentarios, pues quiero agradecer a los autores, Alejandro García y Ernesto Guerra por la invitación, el honor de hacer la presentación de este libro. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, yo, sobre este primer punto de las aportaciones que son las más relevantes, ¿no?, para el caso de las ciencias sociales en nuestro país y en el norte, bueno, yo haré algunos comentarios sobre lo que creo que son algunas de las más importantes aportaciones. Lo primero creo que tiene que ver con este tema de la historia regional. La historia regional que presentan los autores, pues como un espacio para el conocimiento de la historia general, como un espacio integrador que permite, en este caso, poder ver las particularidades de los hechos que se narran, ¿no?, entenderlos, comprenderlos, desentrañar un espacio que forma parte de un todo. En este caso, pues nos referimos a un evento, ¿no?, pues binacional, transfronterizo, que lleva implícito lo político, lo económico y lo social en esta aventura, ¿no?, que emprende el personaje principal, ¿no?, la descripción del personaje principal, que es Albert C. Owen, y que a partir de él, bueno, se va desentrañando una serie de elementos, ¿no?, que tienen que ver con la política, con la economía, con lo social. Entonces, para mí está la región como una categoría de análisis, pues que está ligada a la historia, ¿no?, que se narra en este interesante libro. Entonces, se trata de un aporte a la historia y a los estudios regionales, que me parece que es un punto que están contribuyendo los autores. El otro tema que quisiera rescatar es el tema de la interculturalidad, ¿no?, el encuentro de estas dos culturas, ¿sí?, y donde desde ahí, pues, podemos comprender cómo se da esta integración, cómo se coinciden dos cosmovisiones, bueno, y digo dos en términos muy formales, porque los colonos estadounidenses provienen de diversas culturas y, por supuesto, llevan consigo también diversas cosmovisiones. Entonces, a mí me parece que esta narración del encuentro, de la llegada de los colonos a esta región de Sinaloa, pues nos muestra esta parte de cómo se da, de cómo se procesa, de cómo se asimila, cómo hay coincidencias, pero también disidencias en estos encuentros. Entonces, me parece que este también es un elemento rescatable de la propuesta. Y el otro punto, que es esta descripción antropológica sobre Albert Cohen, ¿no?, como un personaje central que representa una de las principales aportaciones, porque creo que nos permite ver a un hombre, pues, de carne y hueso, pero un hombre que es visionario, que es humanista, que es líder, que es gestor, que es impulsor de nuevas ideas, que es emprendedor de proyectos, ¿no?, como este, el proyecto de fundar Pacific City, ¿no? Entonces, los rasgos de la biografía de Owen sobre su pensar y su actuar en relación con la colonia y toda esta también proyecto de la construcción de las vías del ferrocarril. Entonces, es un hombre que es reconocido también por las, como un negociador, ¿no?, que le vale un respeto, o sea, que se gana un respeto, y como ingeniero también, ¿no?, que le valieron para un respeto inicial. Habla también de las influencias de este hombre, ¿no?, por el padre, el abuelo. Habla de la orfandad de su madre y de los viajes por Europa. Entonces, nos deja ver este personaje con estas características, pero al mismo tiempo nos deja ver un hombre también, un personaje, pues, bastante controvertido, ¿no?, que a veces parece no conciliar unos ideales que pregona, ¿no?, con los hechos, sobre todo cuando parece formar parte de un proyecto expansionista, que es algo que queda en el discurso, ¿no?, como para interpretación en una parte del libro, aunque en otro ya se ve una posición más clara, ¿no?, entonces es este hombre que parece ligado a esos intereses estadounidenses, que se vincula también con la élite porfirista, ¿no?, esta élite que concebía el orden y el progreso del país, como la necesaria política económica, ¿sí?, a partir del intervencionismo de otros países, ¿no?, a quienes, por supuesto, hacía concesiones, otorgaba tierras que despojaba a los grupos originarios. Entonces, esta dualidad que parece estar en este personaje, me parece que esta descripción antropológica que se hace de él es una excelente aportación. Y la otra parte, creo también muy interesante, es esta también descripción antropológica de los colonos, ¿no?, estos hombres y mujeres que llegaron a este lugar y que dejaron atrás ilusiones, expectativas, bienes, familias, etc. Hombres y mujeres que creyeron en las ideas y dejaron propuestas por Owen y el grupo que estaba con él y que se dieron a esta búsqueda, ¿no?, de la tierra prometida, por ahí lo señala Alejandro, en algún momento, y que dejaron o vendieron sus pocas o muchas posesiones, pertenencias, que fueron atravesando zonas inhóspitas durante mucho tiempo, precisamente con el sueño de vivir bajo otra forma de vida, otra relación distinta a la que se presentaba en esa época en los Estados Unidos. Entonces, buscando libertad, buscando igualdad. Entonces, bueno, estos personajes de reconocida trayectoria que van, que viajan, y también estos otros grupos de hombres y mujeres más de trabajo físico que hay, pues entra un tema también interesante que lo, bueno, que lo dejaré para un segundo momento. Entonces, creo, o sea, desde mi punto de vista, estos serían así como los aportes, ¿no?, que están haciendo los autores al tema, a las ciencias sociales. Y bueno, el otro punto, pues, lo reservo para la siguiente ronda. Muchas gracias, doctora, por sus interesantes aportaciones, que en un momento seguramente se podrán retomar con una forma de diálogo por los participantes. Vamos a darle la palabra al doctor Francisco Javier Aro para que nos haga su exposición, sus comentarios sobre esta pregunta relacionada a las aportaciones de la obra. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Voy a empezar al revés, voy a empezar por el final. El libro me gustó mucho, me gusta por el tema. Está muy poco, lo dijo Luz María varias veces, está muy humanizado en términos de cómo se presentan los personajes. Y está, pues, la construcción es interesante, la manera de la utilización de las fuentes puede ser discutible, pero no puede ser desechada. Y yo me voy a atrever a hacerles una sugerencia muy imprudente. Yo que ustedes me sentaba a la brevedad y hacía una versión más integrada, porque yo creo que el libro, dentro de toda la riqueza que contiene, por momentos parece desintegrado. Y bueno, pues, está presentado en dos grandes partes, lo cual no es negativo ni nada por el estilo. Pero yo creo que el tema es tan interesante, y lo han trabajado también, que yo creo que merecería que llegase a otro tipo de lector, no al historiador, no al antropólogo, sino un público más general, empezando por nuestros estudiantes de historia, nuestros estudiantes de sociología. Entonces, yo creo que el libro, como está, vale la pena ser leído, sí, y se lee bien. Pero yo creo, no estoy hablando de mejorarlo, no, sino hacer una presentación diferente para otro tipo de lector. Dicho esto, me voy a enfocar en la obra tal cual es, y es como la, creo, me acerqué a ella, como es, no como me gustaría que pudiera haber sido. Y es una obra que, que en muchos sentidos, habla de nosotros mismos. Se habla de, de cómo nosotros hemos sido migrantes, cómo hemos ido a buscar cosas, cómo hemos sido constructores, constructoras de México, y cómo ese siglo XIX pesa tanto en nosotros. Ese siglo XIX que, que ahí, que está aquí, no, no hemos, este, no terminamos de, de dejarlo atrás. Muchas de las cosas que discutimos cotidianamente en la academia, en la prensa, en, en los congresos estatales, que es en el, en el, en el congreso en Ciudad de México, son temas que, que estamos discutiendo desde el siglo XIX. Y este es, eh, una de las riquezas de, del libro, que nos permite entender una, una parte, aparentemente muy pequeña de México, pero que nos permite ver, entre otras cosas, esos, los, las interconexiones, los flujos comunicativos entre, entre las sociedades, sí, eh, esos, eh, interacciones societales, no solamente, que es lo que generalmente yo hago, eh, análisis de relaciones de gobiernos, sino los análisis de lo que sucede en la, en la sociedad, como esos, esos flujos migratorios iban en, en, en muchos sentidos. Eh, tendemos a creer, a creer que los, los flujos migratorios son unidireccionales, y, casi nunca lo son de esa manera. En fin, el, el libro, pues, es esa, eh, nos permite ver cómo México se, se está construyendo sobre la base de utopías. Eh, y eso está muy bien. Eh, entonces, el libro nos permite entender cómo, en, en ese espacio, eh, tan pequeño, vamos a ver cómo el, cómo se va formando el país. Entonces, eh, cómo se, se enfrentan las visiones de progreso, y esa sería también una cosa muy interesante. Cómo vamos analizando el progreso, o la visión del progreso, la visión del desarrollo que tenían las personas en el siglo XIX, y no desde la perspectiva que tenemos nosotros. entonces, eh, yo creo que, eh, el, me, bueno, me gustaría terminar, y eso se podría retomar posteriormente, cómo los grandes acontecimientos, por ejemplo, la expansión al mes estadounidense, las guerras, eh, van influyendo sobre los procesos pequeños, ¿sí? Pero al revés, esos, esos, esos hechos tan pequeños, eh, van también dejando huellas sobre sus procesos grandes, y se van interrelacionando. Ese es otra, ese es otro filón, u otra parte que, que enseña el libro, ¿sí? Que nos, nos permite ver cómo se van conjuntando esas, esos grandes aspectos. Eh, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco, Javier Aro. Eh, ahora me gustaría que pudieran comentarnos los autores del, del libro que estamos comentando, cuál ha sido, eh, la experiencia obtenida a partir de la realización de las investigaciones que dieron lugar a la obra y de la obra misma. Entonces, pues, si gusta tomar la palabra el doctor Ernesto Guerra, adelante, por favor. Sí, gracias, muy amable. Y les agradezco mucho los comentarios y el análisis que han hecho del libro, muchas gracias, me parecen muy interesantes. Eh, sí, quisiera comentarles que precisamente, eh, en realidad, eh, este, este libro, así como es presentado, rompe con una tradición histórica aquí en la región, porque, eh, aquí a Owen se le ha visto como un héroe, ¿verdad? Y casi todos los documentos históricos lo perfilan, ¿verdad? Hacia ese heroísmo regional, y, y precisamente el libro que nosotros presentamos, eh, pues, va más allá de Owen, hay una crítica fuerte a, a su, a su intención, ¿verdad? Lo cual, eh, digamos, localmente no, no necesariamente es, es bien recibida esa crítica, eh, porque, eh, pues, eh, en realidad el fenómeno fue mucho más complejo de lo que aparente, aparentemente cedió. O sea, no es solamente el asunto de, no es solamente el asunto de que alguien vino y desarrolló la colonia, sino más bien fueron muchas historias entre, entrelazadas, las historias engarzadas, eh, porque, por un lado, concuerda con el expansionismo estadounidense, y que viendo el personaje de Owen, que va tanto a la, a la cámara estadounidense, con los principales políticos, con el presidente, con el hijo del presidente, y con los principales empresarios estadounidenses, por ejemplo, JP Morgan, que, que era el, el líder de, de las empresas, de las empresas, ferroviarias, ¿verdad?, de Estados Unidos, y que obviamente que quería una expansión hacia el sur, este, pero también este personaje va y se codea con, eh, funcionarios y políticos mexicanos de alto nivel, y entonces, eh, llega un momento en donde uno ve que este es un, un personaje que interrelaciona, eh, ambas intenciones políticas, y, y que forma parte de un juego que no se ve tan fácilmente en los documentos escritos, pero, pero uno puede imaginar muchísimas cosas de lo, de lo que estaba pasando, por ejemplo, al mismo tiempo que se estaba desarrollando la colonia, pues había avistamientos en, en otros documentos posteriores que hemos visto, bueno, o a la par que hemos visto, pero que no documentamos ahí, hubo avistamientos de, de la, de la marina estadounidense, ¿verdad?, este, y, y de otros asentamientos que se dieron no solamente en Topolvampo, sino en Baja California, y entonces como que, eh, había como una especie de, de invasión preventiva, ¿verdad?, eh, que, que se dio, pero, pero no necesariamente esa era la intención de los colonos, porque los colonos tienen diferentes historias, y, y unas muchísimo, muy interesantes, por ejemplo, una de las principales líderes de la colonia, Holland, Mary Holland, es considerada hoy, eh, precisamente una de las pioneras del feminismo a nivel internacional, porque Owen la conoció en Europa, y, este, y, su esposo, el esposo de ella, este, eh, decidieron venirse para acá, este, pero con unas ideas que ya quisieran las feministas de hoy, unas ideas tremendamente revolucionarias, eh, en cuestión del feminismo, y, 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 y lo tiene publicado, eh, otra de las, de las personajes, eh, que me parecen interesantísimas, es, Nilan, Nilan, eh, cuando llega aquí, eh, desarrolla una revista, que se llama Nuestra Hacha, y precisamente a través de esa revista, ve, eh, se ve el fenómeno intercultural, cómo es que ellos nos ven a nosotros, o cómo es que ellos veían a los mexicanos, y a los indígenas, porque los indígenas, los yoremes mayo, eh, en ese entonces, eh, pues todavía no se consideraban mexicanos, eh, de hecho ahí se ve también el fenómeno del indigenismo, cómo, cómo es que, eh, en nuestro imaginario los indígenas siempre estuvieron, siempre se consideraron mexicanos, pero eso no es cierto, ¿verdad? Este, habría que ver cuándo es que el, el yoreme, o cuándo es que cada uno de los grupos étnicos se consideran o no mexicanos, o qué tipo de mexicanos, ¿verdad? Este, ahí el fenómeno intercultural es algo también muy interesante. Para la historia regional, Owen, es muy importante porque de ese, eh, de esa colonia que se disgregó y se desbarató, surgió el sistema productivo agronómico, que ahorita, pues, es de mucho orgullo para Sinaloa y que es como, pues, que se dice que es el granero de México y que aquí producimos mucho, pero es gracias a los sistemas que trajeron también, eh, los agricultores norteamericanos y que muchos, eh, de, digamos, los hijos y los nietos de, de la gente que estuvo ahí se quedaron como terratenientes aquí, en esta región, ¿verdad? Obviamente, quitándole la tierra a los lloremes, que también esa es una parte de la interculturalidad que hay que resaltar. Originalmente, estos eran tierras lloremes, pero, desde la época de Juárez, con la ley Lerdo, etcétera, etcétera, se fueron otorgando a diferentes terratenientes, primero mexicanos y luego después norteamericanos. Y entonces, a final de cuentas, es un fenómeno mucho, muy complejo, muy rico, en muchísimas cosas, este, realmente la experiencia es, eh, ha sido como, pues, extraordinaria, ¿verdad? Y cada vez que, que uno sigue escarbándole, encuentra uno mucho más. Ahorita, eh, se están rescatando escritos de, de mucha gente que estuvo aquí y que posteriormente escribió algo. Y entonces, cada vez que, que encuentro yo un escrito de esos, este, me doy cuenta de diferentes aristas, diferentes líneas, eh, que uno, eh, diferentes líneas que, que uno, eh, puede recorrer, ¿verdad? y enriquecer el trabajo. Pues, por ahí le dejo yo ahorita y, este, esperaría otros, eh, comentarios o preguntas de su parte. Muchas gracias, doctor Ernesto Guerra. Eh, vamos ahora a escuchar al doctor Alejandro García, que nos comente también cuál es su experiencia de investigación y al momento, digamos, de trabajar esta obra que nos están presentando. Muchas gracias. Gracias. Eh, gracias a los presentadores, mis amigos presentadores, por su presencia, por sus comentarios, que, claro, que, que vamos a retomar, ¿no? Eh, sobre todo esta cuestión del libro, Ernesto ha seguido trabajando con material nuevo y creo que esa posible integración, eh, sí se puede dar en un mediano plazo, ¿no? Porque si alguien que editaba el libro nos decía que parecía un mano a mano, ¿no? Que parecían dos, dos trabajos que, que se oponían en términos de visión, pero nosotros decidimos que así fuera porque también se le deja al lector, digamos, la posibilidad de que elija lo que, eh, le parezca que se ajusta a su visión de las cosas, ¿no? Y que sea complementaria la visión historiográfica digamos, de la experiencia del colono con la visión macro en términos geopolíticos, etcétera. Porque, digamos, ya llevándolo al compromiso personal que yo establecí con el tema, pues desde muy joven, como estudiante de sociología, yo me encuentro con una publicación en casa de un amigo, Patricio Morelos, que habla de una experiencia anarquista en Sinaloa, ¿no? Entonces, a partir de ese asunto del anarquismo es que yo me engancho con el tema y a lo largo de los años voy obteniendo información, conozco Topolo Banco y trabajo con los Mayos Lloremes en una estancia de investigación ahí en Lahuayim y finalmente me encuentro con un texto que es el detonador en lo personal de ya la búsqueda y la intencionalidad de generar una investigación fortalecida, enriquecida con distintos materiales, ¿no? Y con la idea ya de provocar un libro, de tener un libro. Y yo básicamente entonces, mi intención personal al escribir esto era como hacer justicia a los colonos, hacer justicia a la gente que estableció un compromiso, más allá de si fueron engañados o no fueron engañados. No estamos hablando de una invasión del ejército norteamericano, estamos hablando de familias que llegaron con niños, gente que murió porque se ahogaron, cuestiones que permiten ver, yo trabajo en una facultad de arquitectura y por lo tanto mi visión también es cómo se constituyó este asentamiento, cómo se fue configurando a partir de una visión norteamericana y europea en un territorio como ese, además silvestre, donde no había más que vegetación y el mar, no había agua, había que cruzar a una isla por el agua, todas esas penalidades digamos fueron enfrentándose y fueron resolviéndose y fueron configurando una colonia que dura 20 años y donde hay un proceso de democratización interna, o sea, hay logros a partir de un nuevo paradigma de valores que rechaza este modelo capitalista, donde hay igualdad de género efectivamente, donde no hay dinero, donde hay una oficina, si tú quieres cambiar de empleo puedes ir a esa oficina para que se te capacite, para que tú tengas el empleo que tú gustes tener en la colonia, hay un tipo de diseño en el planteamiento urbanístico que es amable con las personas, hay calles en diagonal, se piensa en la contaminación incluso la generada por las mascotas, o sea, hay una visión realmente ahora, ¿no? Muchos años después, unos años después, más tiempo, lo vemos como utópico, pero en ese momento impulsó, digamos, un tipo de configuración comunitario, comunitaria, que a todas luces me parece importante rescatar, incluso en los detalles más particulares, su periódico, el Crédit Fonsier, que apareció diez años diariamente y que de alguna manera era también este vocero de la colonia y donde había la participación de astrónomos, poetas, era realmente un lugar inicialmente y tal vez ese haya sido el gran problema luego a la larga de Owen, de grandes intelectuales, ¿no? De grandes intelectuales que tenían una idea de configurar un nuevo mundo bajo otras bases, bajo otros esquemas de vinculación con el otro, ¿no? De no explotación sobre el otro. Pero bueno, como veremos ahí el fracaso de la colonia, aunque me estoy adelantando un poco, pues se da precisamente por esta fragmentación entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Aquellos que se dedicaban a escribir, a dar clases, a enseñar música, frente a los que estaban en el campo labrando, etcétera, y este choque que yo quisiera provocar un poco esto, ¿hasta dónde lo hemos resuelto, ¿no? Hasta dónde en la sociedad actual efectivamente sigue habiendo esta división y hasta discriminación entre lo que es el trabajo intelectual y el trabajo manual. Pero bueno, quisiera también traer a colación el asunto de la migración que ya planteaba el doctor O'Raro, en el sentido de que ahora nosotros vemos migrantes en nuestro país, ahora hay un problema serio de migración, y creo que hay una incomprensión de parte en general de los mexicanos, y creo que estas experiencias permiten un poco ver de alguna manera cómo esas migraciones son forzadas, ¿no? Y qué es lo que la gente tiene que vivir cuando llega a otro lugar. Tomar consideraciones un poco más finas sobre lo que significa salir del lugar, lo que significa dejar a tu gente, lo que significa tener la idea de que tal vez no regreses nunca más. O sea, son cosas desde el punto de vista existencial que nosotros no nos preguntamos cuando vemos en un crucero aquí a salvadoreños, haitianos, hondureños, y simplemente hay una construcción de prejuicio que evita toda configuración de la historia de esa persona, ¿no? De cuáles son las razones efectivas y cuáles son los padeceres diarios, cotidianos, que esas personas se enfrentan en una ciudad tan ruda como lo puede ser Monterrey, ¿no? No solo en términos climáticos, sino también en términos culturales, ¿no? Por ahí alguien hablaba de cómo ahora las migraciones de haitianos están aquí configurando en los parques estos hábitats, ¿no? Configurando topológicamente su lugar, dándole una identidad. Eso también me pareció muy interesante. Cómo la gente llega a un lugar donde no hay nada y empieza a decir esto es para esta cosa, esto es para esta otra, aquí va el comedor, aquí están las mujeres, aquí lo son. O sea, empiezan a dar una identidad a un lugar que antes no la tenían. ¿Desde dónde surge? ¿Cuáles son las razones incluso etológicas? Algunos hablarían de comportamientos etológicos que están proyectados sobre el territorio para constituir una identidad. Ese asunto me parece central desde el punto de vista de la arquitectura, del diseño urbano, las lecciones que puede aportar esta migración forzada a un sitio que no los esperaba, ¿no? Pero doy paso, por favor, a sus intervenciones. Eh, y cómo no, seguimos platicando. Muchas gracias, doctor García. pues, voy a dar ya sin más gracias la palabra a la doctora Luz María que nos dejó con una propuesta que ahora también comentaba el doctor Alejandro sobre esta polémica, digamos, en relación al trabajo manual y al trabajo intelectual. Si hemos logrado o no hemos logrado superarla, ¿qué significó durante la colonia que se estableció en Tocolo Bampo? Y entonces, adelante, Luz María, con ello o con lo que de otros tópicos que usted quiera desarrollar. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, yo creo que el trabajo que estamos presentando ahora el libro pues habla, uno de los temas centrales es precisamente el tema del espacio y la configuración de los espacios, ¿no? y las formas de organización. Entonces, la llegada de los colonos a Tocolo Bampo es un enfrentamiento con lo salvaje y con lo desértico de la región, cuando venían de ciudades estadounidenses como San Francisco, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta confrontación con esta idealización y con una realidad que no se esperaba porque, bueno, tuvo que ver con la planeación, dice por ahí en algún momento, ¿no? De que primero era la idea de enviar a estos hombres que harían el trabajo manual, el trabajo rudo para construir las condiciones necesarias para vivir en ese lugar, ¿no? Y posteriormente llegarían pues los intelectuales, ¿no? Los artistas, los filósofos, ¿no? Entonces, creo que esto, no lo creo, sino ahí mismo lo dice, o sea, eso es lo que genera parte del conflicto y de las diferencias que se van a presentar en esta propuesta de organización, ¿no? Y en esta propuesta de organización también tiene que ver con estos planteamientos al inicio del libro donde están ideas, textos y autores sobre la comunidad, las ciudades, las reales y las ideales, ¿no? Entonces, este, esto, Pacific City, bueno, es una ciudad ideal, ¿no? Que se configura de esa manera, pero que se topa con una realidad. Y entonces, este tema de, pues, de estas distinciones de los trabajos manuales físicos con los intelectuales, para mí es algo que sigue vigente, ¿no? Y que, este, y que yo lo alcanzo a visualizar de una manera muy clara en la narración de este libro. El otro punto que me interesa mucho rescatar es el par, es este tema del feminismo, ¿no? Este, efectivamente, se ve que en este grupo, bueno, también había estas, las mujeres, ¿no? Con estas nuevas ideas, con estas propuestas de, de igualdad, de liberación sexual, etcétera, que, bueno, que estaban, obviamente, adelantadas a la, a la época que se estaba viviendo, ¿no? Y que esto también genera diferencias, conflictos, animaversión, que crece precisamente en las, en las colonias. A mí me parece que este sería un punto muy importante para rescatar, ¿sí? Ustedes por ahí en alguna parte hablan de las mujeres, los hombres intelectuales y los, y los hombres del trabajo físico, ¿no? Entonces, a mí me parece que, que, que falta rescatar, rescatar esta, esta, estas propuestas de estas, de estas mujeres con estas nuevas ideas, ¿no? este, que se están desarrollando en esa, en esa, en esos asentamientos. Entonces, este es otro punto también que, ojalá en algún momento, este, como propuesta, ¿no? Que ustedes pudieran rescatar este trabajo y estas ideas. Cuando al principio dice, empezó a hablar Francisco, Javier, Aro, sobre qué, cómo veía este, este libro, pensé que iba a decir lo que yo pensé cuando lo estaba leyendo, que estaba así como para una película, de verdad. O sea, el, el tema de los personajes de Owen, aunque se entiende y así lo explicitan ustedes, que tratan de desmitificar este personaje, ¿sí? Pero que las dos, este, en los dos apartados de este libro, son visiones distintas, ¿no? Este, yo digo en una segunda parte que es la de Ernesto, está clara, ¿no? Este, este propósito de, de, de decir quien, que este, que no solo, que no era un humanista, no solo un humanista, sino que había otros intereses detrás. Y en la otra, en la primera parte de la narración de Alejandro, bueno, creo que trata de rescatar al hombre, ¿no? Con sus contrastes y con las controversias que este genera. Yo creo que, que estos puntos, bueno, están así como para seguirlos comentando, pero que, este, y que bueno, obviamente los tiempos nos están ganando. Yo, ahorita, como punto, pues ya para cerrar mi intervención de, de, de esto, lo que significó la llegada de los colonos, todas las, las situaciones de, de esta naturaleza fuerte, salvaje y desértica que es Topolo Bampo, toda esta, toda la organización que se va generando a partir de necesidades, ¿no? y cómo ellos van priorizando las necesidades, ¿no? Y hay una fotografía también interesante donde, que es así como la primera construcción del ladrillo, ¿no? Que era, creo, este, para, que era como el almacén. Entonces, ahí, este, veo una, una prioridad para ellos. Obviamente, ante las condiciones de vida que tenían, pues una necesidad principal era precisamente poder tener alimentos, reservas, ¿no? Que les mantuvieran, este, pues en un, en un buen, en un buen estado en esas tierras. Entonces, creo que hay mucho, mucho, toda la descripción vale la pena. Yo los invito ya para cerrar esta parte, de verdad, este, a leer el libro, este, a, a entender a estos personajes, a seguir los personajes con todos los elementos que van trayendo los autores para, que van incorporando, ¿no? A estas propuestas también de una ciudad ideal, a esta, a esta posibilidad de construcción de una ciudad ideal, pero que, bueno, se van dando condiciones que no, no le favorecen al final. Pero, pero creo que la riqueza está puesta en esta, precisamente, en esta idea de cómo, este, de cómo los espacios se van construyendo, delimitando, cómo las interacciones se van generando a partir de necesidades determinadas, en este caso, por un entorno y, obviamente, por las historias, ¿no?, de vida de los colonos y también por las formas de, de competencia de los, de los grupos, este, originarios, ¿no?, los, los lloremes mayos, ¿no?, entonces, como estas visiones se encuentran en algunos puntos, pero también se, este, repelen en otros también más adelante. Y, bueno, con esto cierro invitándolos de verdad para la lectura de este libro. Muchas gracias, doctora Luz María, muy interesantes estas anotaciones y las que nos ha compartido. Vamos a dar la palabra al doctor Francisco Aro, que nos, si quiere profundizar en el tema, no sé, de las relaciones o las interacciones societales y los flujos migratorios o cualquier otra temática que le interese abonar, profundizar o tratar de nueva cuenta. Muchas gracias. Adelante, doctor. Al contrario, gracias. Tengo dos comentarios y dos preguntas. Primero, los comentarios. El libro me hizo recordar muchas cosas y me llevó a repensar temas que me interesan. El primero tiene que ver con que es muy actual estos días la famosa consumación de la independencia en 1821. A finales de, si mal no recuerdo, finales de ese año, en diciembre, hay un documento muy interesante donde el gobierno de Iturbide quería reconstruir la nueva república la nueva república en términos espaciales como si fuera la nueva España y de tener el dominio espacial que se supone tuvo la nueva España desde, no sé, América Central hasta las Filipinas y gran parte de América del Norte casi prácticamente llegando hasta Canadá. y eso es muy interesante porque, bueno, a final de cuentas esta es la visión de Iturbide, de su equipo, pues no se materializó y este es uno de, digamos, de las, bueno, digamos, de las consecuencias de ese fracaso de construir ese gran país como ellos lo veían y una de las preocupaciones precisamente del nuevo gobierno era la posibilidad que llegaran migrantes de otras partes y, bueno, se hicieran del territorio nacional que, pues a final de cuentas como no, como se construyó y deconstruyó el país, ¿verdad? de, con migrantes, este, la llamada pérdida de los territorios, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso histórico necesitamos reflexionarlo y precisamente el libro nos ayuda a eso, ¿verdad? De cómo en, en, en términos históricos el proceso de la formación de México pues no fue como se pensaba, como se deseaba, fue de otra manera y cómo en esa parte del país fue como se construyó. Entonces, el libro es una gran herramienta para entender esa parte de, de nuestra historia. Y la otra reflexión tiene que ver con la manera en cómo se estudian estos procesos. Uno de los libros más exitosos de, bueno, que yo conozco es un libro de, de, de Benedict, Benedict Anderson son de comunidades imaginadas y el libro, bueno, dan, el, el eje es ese, pues, de cómo no existen los países en el siglo XIX sino son, los vamos imaginando, sí, los, los, el, la gente en California, en la, en, en los cabos no tiene la menor idea de realmente que pasen en Mérida, Yucatán. Eso lo imaginamos, ¿verdad? O alguien nos dice en la, en la primaria. Y este es parte de ese proceso de, de cómo fuimos imaginando las comunidades que daban forma a México y cómo cada quien tenía su, su propia intervención, interpretación de esto. Y en ese proceso, que es otra cosa que, que llama la, la atención del libro y que lo señala Alejandro, en este proceso de, de invención o de imaginación de las comunidades, la prensa escrita es fundamental, ¿sí? Estas personas, estas élites que van crear, que van imaginando la comunidad, hacen uso fundamental de, de la lengua escrita y de la prensa. Entonces, ese es otro, pues, filón de la obra. Y finalmente, mis dos preguntas, la primera, este, para Alejandro, ya lo mencionaba un poco en su intervención y que viene en el libro, a mí me gustaría escuchar sobre el uso del espacio, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cómo se usaba el espacio? Porque esa es otra, nos, nos, y me va a llevar a la, a la segunda pregunta y esta para Ernesto, es, inicialmente nos identificamos o nos asentamos en una comunidad, no tanto porque creemos que pertenecemos a ella por una u otra razón, sino por lo que contiene ese espacio, ¿sí? Es decir, un metal, este, un líquido, algo, pues, ese es el, 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 el enraizamiento viene a partir de lo que contiene ese espacio. y luego pues ya viene la, la imaginación de la comunidad o la invención. Entonces, la pregunta específicamente para Ernesto es, bueno, ¿cuál era la identidad que ellos tenían? ¿sí? Por ejemplo, ¿y qué, y qué tanto contrapuesta, por ejemplo, los, los, los locales, ¿sí? No eran mexicanos, pero como, ¿cuál era su, la concepción de ellos mismos? Y luego vienen los foráneos, ¿son este, americanos, estadounidenses que pretenden que esto sea parte de Estados Unidos o pretenden una comunidad totalmente independiente y se llamarían a sí mismos mexicanos o como se llamarían? Gracias. Muchas gracias. Y bueno, a partir de estas preguntas creo que podemos dar la, la voz nuevamente al doctor Ernesto y posteriormente al doctor Alejandro para que puedan responder y también aportar otras consideraciones que, que les parezcan importantes antes de cerrar nuestra presentación. Adelante doctor Ernesto Guerra, por favor. Sí, yo quisiera puntualizar nada más que Topolobampo también es como, vaya, es un lugarcito, ¿verdad? Pero en realidad lo que, en donde ellos se asentaron es más bien toda la zona norte de Sinaloa. o sea, tuvieron asentamientos en los Mochis, tuvieron asentamientos en el Fuerte y toda la ruta hacia la sierra porque, digamos, Nilan lo dice en algunos apartados donde ella escribe, que en realidad ellos eran como el trampolín, llegaba gente, se abastecía y luego se iban a la sierra a buscar oro, buscar minerales, oro, plata, cobre, etcétera, etcétera, que a la vez es una ruta que Owen ya conocía con el pretexto de la apertura del tren, con el pretexto de hacer las vías, a la vez se encontraban lugares donde pudiera haber minerales, oro, plata, cobre, etcétera, etcétera, y que los habían identificado. Entonces había muchos gambusinos que no pertenecían a la colonia pero sí llegaban, se quedaban dos o tres días y luego se iban hacia la sierra, que es parte, vaya, es parte del asentamiento, el asentamiento no solamente es ahí Topolobampo o el puerto, no, sino es un asentamiento muy amplio, ¿verdad? Y de diferentes formas, no solamente es la colonia sino también es como un lugar de paso para más americanos y es cierto, gente que venía no solamente de Estados Unidos sino que eran europeos que andaban buscando también los tesoros. la otra cosa es que sí, ellos, los que realmente se quedaban aquí hicieron un esfuerzo extraordinario por ser reconocidos como mexicanos. en varios, en varios, en varios fotos aparece Owen y otros ahí vistiéndose de charro y este para que se vea como mexicanos e incluso ellos este celebraban la, este, la independencia y trataban de parecer mexicanos y, pero siempre guardaron su distancia con, con la gente que estaba aquí en la, en la localidad. Es decir, sí querían ser mexicanos pero a la vez ellos querían permanecer como la gente de la colonia. Por ejemplo, querían, querían una vida de comunidad, comunalidad, eh, que estaban ellos construyendo pero pues los indígenas les llevaban años, este, cientos de años de vida comunitaria, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué no invitaban ellos a los indígenas a las comunidades? ¿Verdad? Este, claro, había contactos, ¿verdad? Pero no necesariamente era una interrelación fuerte con, eh, con los indígenas como para aprender de ellos a hacer comunidad, ¿verdad? Entonces, este, en realidad ellos querían su propia comunidad y ser identificados como mexicanos pero de esa comunidad e incluso, eh, manteniendo el idioma inglés, ¿verdad? Eh, porque, eh, digamos, al revés, ellos eran los que enseñaban el idioma a la gente de aquí, de la localidad. los primeros cursos de inglés se dieron precisamente por esa vía a la gente que estaba aquí y este, y su intención no era precisamente de que todos hablaran español, sino permanecer hablando inglés. Este, eso nos lleva a interrelaciones interculturales muy, muy interesantes, eh, pero a la vez también nos lleva a pensar lo que, lo que dice el profesor Haro en las identidades. Eh, aún cuando hubo una intención del gobierno manifiesta, eh, varios periódicos salió eso, este, porque la idea era que el gobierno federal quería que, que hubiera mestizaje en, en todos sentidos, el, el, el mestizaje para el gobierno era importante un, un, un tanto porque querían, eh, pues tenían ideas, este, como se dice, racistas y, este, y querían mejorar la especie. Entonces se decía, no, pues vamos a, eh, vamos a tener que promover el mestizaje. Pero ese mestizaje no necesariamente se dio, se dio de una manera muy, muy lenta. Tanto de americanos como, con, este, con mexicanos como de americanos con, este, con mayos. Y, e igual también de mexicanos con mayos ha sido muy lento. O sea, la idea de ese, ese mestizaje que a, a lo mejor se dio de una manera más intensiva en el centro del país, aquí, en esta zona, no fue tan, no fue tan rápida. Incluso, ahorita podemos, pues, eh, hacer estudios en ese sentido para ver si realmente, realmente la gente es mestiza. Claro, aquí, eh, en Sinaloa todo el mundo cree que es mestizo del mayo, lo cual es falso, ¿verdad? Este, este es muy poco probable, ¿verdad? Que se haya dado así en esos términos y más porque, pues, como está muy cerca también los, los diferentes puertos, entre ellos el de Mazatlán, eh, entró muchísima gente de, de otros lados, este, y sigue entrando gente de otros lados. Entonces, este, realmente el mestizaje es difícil, eh, salvo en algunas comunidades muy, muy contadas. Eh, la identidad, esa identidad híbrida que decía García Canclini, habría que, que, que estudiarla. ¿Verdad? Eh, estoy de acuerdo en que una vez que se descompuso la colonia, pues, los que se quedaron realmente sí ya lograron, eh, pues, digamos, eh, ahora sí, ser, ser mexicanos, ¿verdad? Este, y dueños de grandes terrenos, territorios, agrícolas, este, y, y son los que ahorita son los de los más ricos aquí en la región, ¿verdad? Son los terratenientes. Bueno, este, yo, en realidad es algo mucho más complejo de lo que estoy diciendo, pero hasta ahí le dejo. Muchas gracias, doctor Ernesto, y para no demorar más, voy a darle la palabra al doctor Alejandro García, a ver si nos quiere, eh, contestar a la pregunta que le hacía el doctorado sobre cómo era el uso del espacio. También él lo sabía, eh, prometido que nos iba a hablar sobre las causas del fracaso de la colonia o esa perspectiva que él tiene y los temas que considere para ya cerrar nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente, hay una deuda histórica aquí con las mujeres, ¿no? Creo que, que sí hay una visión muy patriarcal de la historia y que, bueno, eso se sufre casi en todos los ámbitos temáticos que se puedan explorar, ¿no? Y en el caso que nosotros trabajamos, pues también aplica, ¿no? Aunque estas mujeres participan y están ahí, etcétera, nunca tienen ese protagonismo que tiene Owen, que tiene Shell House o las figuras masculinas, ¿no? por más que se intente esta cuestión de la equidad de género. Entonces, claro que sí hay una deuda, digamos, y además un trabajo interesantísimo de, por ejemplo, la poeta Clarissa Cleland que tiene unas cartas a Anita que son una belleza, son una joya etnográfica porque va describiéndole todos los sucesos que se van dando en la colonia, los eventos, los conflictos. Es realmente una maravilla de trabajo lo que ella hace. Y bueno, un poco paradójicamente en relación a lo que dice Ernesto sobre esta cuestión clasista y esto del inglés y como el hermetismo, habría que decir que ellos educan en su escuela a un indígena mayo yoreme que es educado y que luego se convierte en un líder de la Revolución Mexicana. Entonces, este, digamos que esto no es tan, tan, tan estricto porque las relaciones con los colonos yoremes, al menos lo que yo llegué a hacer nunca fueron de conflicto, nunca fueron de emprendimiento. En cuanto a la pregunta del doctor Aro, creo que sí, eso es central, ¿no? La visión que ellos tenían de cómo edificar, de cómo construir, estaba en una tensión entre las necesidades inmediatas y una visión de futuro, de una, de un futuro de una mega visión, ¿no? donde Topolobanko era un gran puerto, donde el tren iba a recorrer todo el norte de México y parte del sur de los Estados Unidos, o sea, era esta visión entre lo que va a ser y lo que necesitamos aquí y ahora, ¿no? Entonces, es una tensión que efectivamente, por ejemplo, se produce al momento en el que ellos tienen la comunidad por un lado y el área productiva por otra. Aquí vivimos y acá se produce, mientras que la milpa en el caso mexicano en muchos sitios de México, este, la milpa vincula la casa. Yo tengo mi casa y aquí está mi milpa, ¿no? No es que todos vivamos apartados en el pueblo y allá vamos a producir, sino que mi casa está vinculada con la producción. Entonces, desde ahí hay un tipo de paradigma de constitución o de configuración del espacio diferente, ¿no? Y con, claro, esta idea de autonomía. Yo no niego que ellos de alguna manera les interesaba tener una autonomía y no solamente una autonomía con respecto a los mayos, sino con respecto a todos, respecto a los gobiernos y, o sea, tener un dominio interno de las cosas. Finalmente, y el propio libro lo plantea, los intereses económicos de grandes inversionistas hacen que Oguan empiece a torcer estos principios y empiece a claudicar y bueno, el libro sería muy largo hablar de todo esto y precisamente de esto que es el fracaso, ¿no? O sea, ¿por qué las cosas terminan mal? ¿Por qué termina habiendo ya una diferencia? Incluso se ponen un sobrenombre, ¿no? Los santos y los golpeadores, los santos los intelectuales, los golpeadores los manuales y una serie de conflictos que efectivamente yo diría siguen sin estar resueltos, ¿no? Siguen sin estar resueltos, sigue habiendo una discriminación, sigue habiendo una clasificación de las personas según sus estudios, según ciertos criterios meritocráticos frente a un conocimiento que yo he encontrado en pueblos originarios, etcétera, donde apenas sí se habla el español, pero hay un conocimiento profundo de la naturaleza, de los astros, etcétera. Entonces sí, creo que desde ahí esta cuestión de la autonomía pues toma un sentido diferente, ¿no? Creo que ellos querían estar lejos pues de todos y constituirse como una comunidad con visos de autonomía. Y bueno, yo resaltaría solamente el papel de que existe el puerto de Topolobampo en este momento, de que existe el tren, de que esa ruta que trazó Owen se usa diariamente por el chepe, de que el puerto de Topolobampo es un puerto de altura donde yo he tomado el tren, el tren, el barco a La Paz, donde hay una actividad comercial, donde hay una actividad que se desarrolló a partir de este esfuerzo, ¿no? Entonces no debemos olvidar, digamos, las conexiones con lo actual y con el desarrollo tecnológico del fuerte, también la zona agrícola del fuerte, de las productoras más grandes de tomate tal vez a nivel nacional, internacional. Entonces sí creo que hay que buscar también esta relación con lo que ahora pasa y cómo de alguna manera se generó de ahí. Tal vez no colocar como héroes o este tipo de cosas a las personas, verlas en su contexto particular, bajo incluso sus biografías, ¿no? Sus propias historias, pues que de alguna manera obviamente en cada uno de nosotros sesga la toma de decisiones que se realiza día con día. Y pues con esto les agradezco mucho de una vez a todos ustedes por estar aquí, a los presentadores principalmente, muchas gracias y bueno, si no hay más, dejo la palabra a la moderadora. Gracias, doctora. Muchas gracias a todas, a todos. Desafortunadamente pues ya no podemos extendernos más en el tiempo. Les agradecemos a quienes han participado amablemente, a los doctores Aro, Francisco Aro, a la doctora Luz María Durán y obviamente a los autores, el doctor Ernesto Guerra y el doctor Alejandro García. Y no queda más que invitarlos a leer el texto, el libro, es muy interesante como ustedes han visto, muy controversial. Si a alguien le interesa pues contacte con los autores por favor, que esta sería la forma de saber en dónde pueden adquirir el libro y consultarlo. Muchas gracias a todas, a todos. Buenas tardes.